FM 89.1 Radio Universidad Y que si a veces hacemos algo mal, podemos trasladarlo a algún problema de salud para la familia, más que nada con los chiquitos, con la gente mayor. Así que para hablar de esto estamos ya en contacto con el director de medio ambiente de UNLAM por el curso de manipulación de alimentos, Mariano Jagger, que ya está en contacto con nosotros, que no anda por acá, lo fuimos a buscar lejos, lejos. Bueno, a ver, Mariano Jagger, ¿estás por ahí? Estoy. Ay, pensábamos que te habías ido ahí por el Cerro Uritorco, no sé por dónde andabas, porque no te encontraba. Estoy cerca, pero no estoy en el Uritorco, estoy en Traslasierra. Qué lindo, qué linda que es la provincia de Córdoba. Bueno, descansando un poco, pero mañana, ¿no? Esto ya lo venimos contando aquí en el programa, va a comenzar, mañana, digo bien, un curso sobre manipulación de alimentos. Sí, comienza el curso de manipulación de alimentos, sí. Bueno, contanos un poco, para aquellos que están escuchando, ¿todavía hay tiempo para que puedan inscribirse o ya no hay lugar? A ver, ya estamos inscribiendo en lista de espera, pero 10 lugarcitos más de lista de espera tenemos. Bien. Bueno, y esto comienza mañana, ¿y cuánto dura? Son cinco clases, que duran más o menos tres horas cada una, y hay un examen final, un examen, bueno, es unas preguntas, ¿no? Sí. Escritas para obtener el diploma de manipulador de alimentos a nivel nacional, válido por dos años, que hay que renovar, ¿no? Bien. Y a ver, este diploma, ¿qué me permite hacer? Porque uno lo llevó, bueno, yo pensaba, ¿no?, en la vida cotidiana, que está buenísimo tener información sobre cómo manipulamos los utensilios, los alimentos, en la casa. Pero también, ¿para qué nos sirve? No. Una cosa es el manejo diario casero y tener idea de esto que estaban hablando, que escuché recién, de no mezclar la carne con la verdura en la misma tabla, ¿sí? Entonces, una cosa es esto y otra cosa es un requisito de habilitación profesional para trabajar en la industria de los alimentos, ¿no? Bien. Esto me parece sumamente claro porque, a ver, hay muchos que nos están escuchando, ¿no?, y trabajan en algún eslabón de la cadena y es necesario saber algunas cosas. Bueno, teóricamente no deberían trabajar si no tienen el curso de manipulador de alimentos. Ajá, ajá, ajá. Teóricamente no deberían. Pero bueno, estamos en Argentina y a veces estas cosas no pasan, pero seguramente hay muchos que están y dicen, yo esto la verdad que lo quiero tener. ¿Y qué es lo que se van a enseñar en estas clases? Mira, hay una parte, es teórico el curso, ¿sí? Es un curso teórico donde se explican las características de los distintos alimentos, un poco de cuestiones de salud, otro poco de cuestiones organolépticas de los alimentos, otro poco de los alimentos, otro poco de la cuestión de cómo manejarlos, y qué se puede y qué no se puede hacer, o qué se debe y no se debe hacer, ¿sí? Esta sería la situación. El curso lo damos en asociación con la Escuela Técnica Agropecuaria número 15, que, digamos, que es la habilitante y que nosotros ya llevamos formadas como dos mil o tres mil personas, en los distintos cursos, entre los que terminaron y los que no terminaron, ¿no? Bien. El curso, y la mayoría aprobaron, obviamente, este examen final, pero es habilitante para el trabajo. Claro. Pensaba también para alguien que a lo mejor está buscando trabajo y se mueve en este rubro, mostrar que tiene este certificado también es de mucha ayuda. Exactamente. Nosotros, para la Feria de Agricultura Familiar de la Universidad, por ejemplo, lo que exigimos a todos, que todos tuvieran el curso hecho. Si uno quiere trabajar en una escuela, en la parte de alimentación, en la parte relacionada con la parte de alimentación, tiene que tener el curso hecho, ¿sí? Se lo piden. No es que es voluntad nuestra. Mariano, ¿y sirve este curso, más allá de que vos después no lo utilices de forma profesional o para ir a trabajar? ¿Te sirve para saber? Para tu casa. Mariano, ¿sí, sí, sí, es muy útil. Es muy útil también saber qué guardar cerca de qué, qué no guardar cerca de qué, digamos, porque mucha gente hace lío y pone algunos solventes al lado del frasco con orégano. No sé si me ocurre esto, ¿no? Este tipo de cosas. Saber qué es lo que hay que guardar cerca de qué, cómo guardarlo, cómo almacenarlo. Cómo distribuir la heladera, ¿no? No sé, cómo refrigerar. Exactamente. Los grados que necesita cada cosa, que el pescado de esta forma, que la carne de esta forma, que esto es. Y, Mariano, estoy viendo que también este certificado tiene dos años de validez. ¿Por qué es esto? ¿Después se debe volver a realizar? Un curso de actualización, sí. Siempre es así. Siempre fue así. Para estar al día, siempre fue así. No, esa es la ley. Bien. Entonces, a ver, aquellos que estén a lo mejor escuchando y estén interesados, ¿dónde tienen que entrar, no? Para anotarse ahora en esta lista de espera, que seguramente si no entran en este curso van a dar otro. La página web de la universidad o llaman al 4480-8900 al conmutador de la universidad y de ahí piden con el Instituto de Medio Ambiente. Perfecto. Bueno, Mariano, te dejamos. Y ahí, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la licenciada Camila Solari o la abogada Romina Miei los inscriben. Bien. Mariano, te mandamos un abrazo. Seguí descansando y cuando gustes, te das una vueltita por aquí, por el programa, para contarnos algo más de lo que hacen allí en la dirección de medio ambiente de aquí de la universidad. Yo solo quería agregar que lo del curso de manipulación que hacemos está dentro de todo un programa de trabajo, ¿no? Es el programa de la feria, el programa, digamos, con la agricultura familiar, ahora que estamos empezando con el proyecto Huerta Comunitaria, ¿sí? O sea, es como está dentro de todo un programa de trabajo, ¿está bien? Bien. Entonces, los que estén interesados, también, y no se puedan anotar en este curso, va a haber como 5 cursos en el año, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, te esperamos para que nos vengas a contar, ¿eh? Que, ¿viste? Siempre es muy interesante que la comunidad se entere de la cantidad de cosas que pasan por aquí, por la universidad. Ok. Buenísimo. Les agradezco mucho darnos esta oportunidad de charlar y publicitar el curso. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Ah, una cosa más. El curso es gratuito. Ah, perfecto. Bien. Bien. Sí, sí. No, no. El curso es gratuito. Bueno, entonces, a tenerlo en cuenta. Mariano, te mandamos un abrazo y nos encontramos cuando gustes. Un abrazo. Hablábamos con el director de Medio Ambiente de aquí de UNLAM, ¿eh? Por este curso de manipulación de alimentos que empieza mañana, 5 clases, 3 horitas, y mirá todo lo que podés aprender. Todavía hay cupos en la lista de espera. Y free. ¿Eh? Y free. Y free. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.